¿Qué es la bondad de Dios? Porque si nosotros no estamos bien afirmados, bien conectados en el amor, en el gozo del Señor, puede ser que cualquier cosa terrenal o situación o circunstancia nos entristezca, nos amargue y nos haga actuar fuera de lugar. Y al hacernos actuar fuera de lugar, el enemigo nos va removiendo del camino que debemos ir transitando y en lugar de crecer vamos rindiéndonos, vamos aflojando, nos vamos quedando y vamos poniendo en práctica una vida de alguna forma religiosa. Cuando nosotros tenemos que todos los días disfrutar de una vida poderosa, de una vida abundante, de una vida gloriosa, es la vida de Dios que ha llegado a tu interior a través de Jesucristo. Y Jesucristo trajo el amor, la bondad del cielo a tu vida para que no solo lo experimentes en tu propia vida, sino que lo hagas una realidad en tu vida cotidiana. Este va a ser tu año de cumplimiento de promesas. No te rindas en el camino en absoluto para nada porque el Señor te va a ayudar a tener una forma mucho más elevada, pero mucho más elevada de ver las cosas de la vida. Una perspectiva diferente de ver las cosas, que antes a lo mejor mirabas algo contradictorio y aflojabas y a lo mejor te rendía. Ahora cuando viene algo en contra, tu vida se vuelve más fuerte, empieza a sacar la fe que tiene adentro, empieza a sacar los secretos espirituales que a usted le dan fuerza y que si no lo saca se mantiene débil. Entonces tiene que sacarlos adelante y tiene que ponerlos en práctica a ver la victoria en el nombre del Señor. El Dios de esperanza dice, os llene de todo. Pregúntele al del lado, ¿qué dice la Biblia tuya? ¿Que te llene de qué? De plata. ¿Que te llene de qué? Dos cosas, son poderosas. Gozo y paz. Son dos cosas que tienen que ver también con no solo tu vida espiritual sino tu vida emocional. Y son dos cosas poderosas que dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y usted que recibió el reino de Dios y el reino de Dios está en su vida para extenderse en todos los aspectos, familia y expandirse a su alrededor, tiene que saber que hay dos cosas fundamentales en su vida que se harán notable y visible. Uno es el gozo y otra será la paz. Entonces tenemos que aprender en la forma en la cual atraemos la paz sobrenatural sobre nuestra vida y permitimos que no solo nos gobierne en la mente y el corazón sino hacerla fluir en nuestro ambiente. Que tu hogar sea un lugar de paz. Que tu casa, tus relaciones matrimoniales sean relaciones de paz. Cuando digo estas cosas dicen un amén parecido cuando les digo que hay que laburar. No sé si están todos casados o abandonaron la cosa en el camino. Pero tu casa tiene que ser un lugar de paz y armonía. Y usted lo está generando. Usted está creando una atmósfera de gozo. Porque en usted está el reino de Dios. Jesús dijo, el reino de Dios ha venido a vosotros. Ya están los corazones de aquellos que tienen a Cristo. Ya el gran gozo ha entrado a tu vida. Tiene que fluir a través de tu vida. Hasta yo diría que hoy usted tiene que entrar a su casa. Le pregunten o no le pregunten quién llegó. Abre la puerta y dice fuerte. Ja, ja. No, pero si lo va a decir así. A ver, ¿cómo lo diría si está en la puerta de su casa? Y si lo está mirando la vieja enfrente por la ventana. Este le salió mejor. Le vamos a avisar a la vieja enfrente de su casa que los pide un poco. ¿Y si está su suegra adentro? Ah, se cayó un poquito la cosita. Ninguna circunstancia de la vida tiene poder para quitarte la alegría, el gozo. Usted es de Cristo la solución. Usted es un bendecido. Y si el Dios de toda esperanza os llene de gozo y paz. O sea, ¿quién es el que te llena? Dice, no sé, se ve que anduvo con poco gozo y paz Dios porque no me dio nada. Vamos, es usted quien se conecta, quien lo recibe, quien lo activa. Es usted quien le pone fe a todo lo que viene de Dios. Porque si usted no le pone fe a las cosas de Dios y a su palabra, usted solo se las está robando a sí mismo. Y usted tiene una fe que accede a la gracia que puede recibir. Dice, en el creer, vea, ahí está la fe presente. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dígalo fuerte, voy a abundar en esperanza. Vamos, vamos, más fuerte, por favor. Amén. Entonces, nosotros todos los días tenemos que ir cultivando la esperanza. Cuando usted está leyendo una palabra que Dios le hace una promesa, porque usted es un hijo de Dios, usted tiene que saber que ahí es donde se mueve la esperanza. Que usted se enfoque en Dios y en la esperanza. No en la situación presente. En Dios y la esperanza está en la promesa que Dios ha dado. La esperanza tiene que ver con lo porvenir. La fe con el presente, pero la esperanza con lo porvenir. Pero no, a todos les gustaría tener un mañana bueno, un futuro mejor. A todo el mundo, a todo el planeta les gustaría desarrollar sus sueños. Pero solo aquel que se enfoca en Dios y que Dios es su esperanza y empieza a darle participación en su vida, Él lo llena de gozo, lo llena de paz, lo llena de amor, lo llena de bendición. Pero además de eso, Él te da la oportunidad para que puedas caminar en expectativa, en esperanza acerca de lo que ha de venir. Y lo que ha de venir es lo que Dios dijo para tu vida. Entonces usted no está descolgado de lo que Dios dice y le gustaría una cosa que a Dios ni se le ocurriría. No, usted está creyendo en lo que Dios prometió y se aferra a lo que Dios prometió y no sé por qué este va a ser un año de cumplimiento de promesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!